Hay muchos tipos de bullying, verbal, físico y muchos tipos de bullying. Diciéndole primero a mamá y a papá y luego a la maestra. Si no te hace caso la maestra, le debes de decir otra vez a tu mamá y a tu papá para que hablen por el director y luego puedan resolver las consecuencias. Son 30 niñas y niños de 8 a 12 años de edad que durante estas vacaciones aprenden sobre la prevención del delito. En el curso de verano, Comunidad Segura que imparte la Procuraduría General de Justicia en Chiapas del 13 de julio al 7 de agosto. Para que los niños sean nuestros promotores del movimiento de comunidades seguras y conozcan por qué estamos certificados de este movimiento. Conocerán los principios de comunidad segura, prevención de violencia, lesiones y accidentes, promoción de seguridad y salud, desarrollo comunitario y medio ambiente. Aquí se pueden hacer denuncias por si te roban algo. Pues ayer estuvimos marcando lugares en un mapa de todo Tuxtla Gutiérrez. Después hicimos actividades y el último fuimos a Teletón. Es muchas cosas como el respeto, en la Procuraduría me enseñaron que si aquí ejecutan denuncias, por ejemplo si les roban algo personal, aquí ejecutan la llamada y se los atienden. Este curso se llevará a cabo en cuatro etapas de una semana cada una sin costo y se realizará a partir de las 10 hasta las 14.30 horas de lunes a viernes. En la coordinación de participación ciudadana en el cuarto piso del edificio anexo a la Procuraduría puede inscribir a sus pequeños. Con imágenes de Christopher Canter, Daniel López, 10 Noticias.